Hola, yo soy Jayli Beren y bienvenidos a un nuevo video. Este es el vlog número uno de esta aventura llamada Carnaval. Así que les voy a ir mostrando cada día cómo van siendo las presentaciones y espero les den like, compartan y se suscriban a mi canal, ¿ok? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.